Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas Uniswap Posiciones divididas con Uniswap, ¿vale? Vamos a ver el porqué Puesto 26, capitalización 2.700, pero en realidad capitalización 4.600 ¿Por qué? Porque tiene 58% en mercado y el resto no Por lo cual hay mil millones de tokens Ethereum a 4.66, pues son 4.666 Fijaos, el gráfico logarítmico nos dice que la zona de 3, entre 3 y 4 es la zona de soporte Ahora están 4.7 Bueno, es una buena zona de entrar, es una buena zona de entrar Objetivos, pues el 8, el 12 y volver a máximos no creemos, pero el 18 puede ser Nos gustan más otros, ¿vale? Pero bueno, Uniswap al final es el super switch De intercambio de tokens de unos por otros, con lo cual la cosa bien En ese sentido, uso va a tener a tope Problema que le vemos a Uniswap, problema principal Este es token terminal, este es el modelo de negocio Y los 100 detraders que gastan se reparten al 100% entre los liquidity providers Y no hay nada para los que tienen los tokens Uniswap Con lo cual, Uniswap es un token de gobernanza que no nos gusta Tiene que cambiar y tiene que dar algo Si no da nada, es una puta mierda Así de claro Es que no tiene ningún sentido Tiene que dar cosas, ¿vale? Capitalización, 5.000, 4.500 millones El valor bloqueado, 3.150 millones, ¿vale? Las fees anualizadas que estaban por aquí 288 millones, muy bien Con lo cual, el precio Entre las fees Pues son 16 veces, pues está bien ¿Vale? Podemos hacer un por 4 perfectamente ¿Vale? Lo que tienen tres sorts Pues son 1.900 millones De puta madre Usarios activos 660.000 De puta madre El código 345 De puta madre Desarrolladores 39 Muy bien Está guay Está todo perfecto Solo tiene un problema Desde nuestro punto de vista Que el token Es un token de gobernanza Entonces Si hay un bull market Subirá ¿Vale? Vamos a verlo De la mano de Mexte Que tenéis El mejor broker Porque es un albarato 0% en contado Y solamente pagas en futuros 0.01 Por un taker Si eres un maker Y pones tus operaciones Pues no pasa nada Entonces tienes aquí un montón de Te comillas Bonos Por hacer cosas Por desarrollar volumen Pues te van dando bonos Pues está bien Es lo suyo ¿Vale? Entonces Este es el gráfico Y claro Esto es la figura Que tiene desde hace Dos años Más o menos ¿Vale? 22 23 Un año Sí En mayo del 22 Año y medio Más o menos año y medio Entonces tiene como este suelo Que va entre la zona de los 10 Y la zona de los 4 Que va subiendo ¿Vale? Que está más o menos A la misma altura De cuando salió ¿Vale? Si nos vamos aquí Al Uniswap Pues lógicamente Salió 3.5 Pues 4.7 Es un poquito De ganancia Y puede tener recorrido Hacia arriba Así que lo vemos ¿Vale? Pero Es que claro El handicap Que le vemos Principal Es que Este token No se beneficia De la mejora De Uniswap O lo cambian Y dicen Perfecto Pues vamos a repartir Pues 100 10 para acá 90 para acá Coño Pues guay Porque al final Tú recibes Una recompensa O sea Te tienen que pagar A los tíos Que tienen el token Si no No merece la pena O sea Nos gusta Es un proyecto Súper chulo Pero Nos da miedo El token ¿Por qué? Pues porque no recibes Nada De la De la mejora De negocio Si hay mejora De negocio O empeora De negocio Por lo menos Recibir algo Es decir Oye Yo todos los años Recibo 40 céntimos Coño Pues 40 céntimos Un dólar Pues un dólar Cojonudo Claro Aquí ¿Qué inciente hay Para que suba? Pues que haya un bull market Hay un bull market Pues entonces subirá Porque todos suben Vale Sí Pero eso El día que todos suban De puta madre El día que todos bajen Se mete la hostia Entonces ¿Puede subir de 4 A 14? Sí Un por 3 Sí Perfectamente O a 20 Pues un por 4 y medio Pues sí A 28 30 Pues sí Pero El tokenomics Es lo que no nos cuadra O sea Buen proyecto Mal tokenomics El RSI Está en zona Fijaos Gráfico semanal En una zona extraña Si cae A la zona De los 35 Nosotros ahora vemos Que todos los Si hay una corrección Que no tiene pinta Y en gráfico semanal Te pones por debajo De 35 Prácticamente Se le pueden meter El RSI Se pone por debajo De 35 Prácticamente Se le puede meter A cualquier valor Pero claro El único problema Que le haremos A esto es Todos condicionantes Super guays El tokenomics Es una castaña Porque es un token De gobernanza Entonces Rebotará Sí Como todos Pero el miedo Que tenemos Es que Pues que no hay Business plan Business plan Business model Detrás Así de claro Esto Es una pura Un abrazo Y hasta siempre